Su noticiero nueva era le presenta las breves del día, finanzas. Al 31 de mayo pasado, las reservas internacionales del país sumaron 167.129 millones de dólares, lo que representó una baja semanal de 358 millones de dólares, informó el Banco de México. En su estado de cuenta semanal, indica que con ese saldo, las reservas internacionales registran un incremento acumulado de 3.614 millones de dólares, comparado con el cierre de 2012, cuando ascendieron a 163.515 millones de dólares. En tanto, en el mismo mes, el índice de confianza del consumidor en México se ubicó en 95.2 puntos, nivel 1.2% menor al registrado en igual mes de 2012, cuando fue de 96.3 puntos, reportó al Inegi. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que esa disminución es consecuencia de retrocesos en tres de los cinco indicadores parciales que integran este indicador, que es elaborado junto con el Banco de México. Por otra parte, el grupo gigante adquirió el 50% que no tenía en la unidad mexicana de su socio estadounidense Office Depot. La adquisición incorpora el control y la cobertura del territorio en Latinoamérica, bajo la marca Office Depot, dijo gigante en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Internacional Al cumplir su 60 aniversario de coronación, la reina Isabel II de Inglaterra lo hizo en privado, aunque como parte de la celebración, se lanzaron dos salvas de cañón disparadas en lugares emblemáticos de Londres. La reina Isabel II de 87 años celebró la efeméride en privado, pero acompañada de su esposa Felipe de 91 años y otros miembros de su familia, participó en una misa solemne conmemorativa, el Abadía de Westminster, mismo escenario donde fue coronada cuando tenía 27 años. Salud La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dio a conocer que en el mundo existen más de 2.000 millones de personas malnutridas. En tanto, 1.400 millones tienen sobrepeso, de los cuales 500 millones son obesos, provocando que el costo de la desnutrición para la economía mundial en pérdida de productividad y gasto de atención sanitaria sea de hasta 5.0% del Producto Interno Bruto. Espectáculos Tras las declaraciones de Michael Douglas publicadas en el diario The Guardian sobre el cáncer de garganta que padece, su portavoz, Alan Burry, negó que Douglas culpara el sexo oral de su padecimiento. Deportes La escuadra japonesa dirigida por Alberto Saquerone se convirtió en la primera selección clasificada para el Mundial de Brasil 2014 tras empatar aún tanto con Australia en el estadio Saitama.